Bueno, pues a esta hora de la tarde-noche nos encontramos en la Asociación de Vecinos de lo que es en sí Tigaiga. Bueno, la nueva, la otra está a la entrada, como le dije a Pepe el otro día, pero estamos hablando de la Asociación de Vecinos de Tigaiga y vamos a hablar, Pepe, con la Comisión de Fiestas de San Antonio Abad, ¿verdad? Sí, así efectivamente, ya Dios mediante, ya están en fiestas y prácticamente desde hoy, ¿no? Lo que pasa es que la lluvia esta tarde pues le ha cortado un poquillo y no les ha dejado continuar, pero ya mañana continúan porque ya mañana hay fiestas y ya el domingo es el día grande, el día mayor, día de la romería de Tigaiga. Bueno, pues... La primera romería del año de los reales. Esperemos que acompañe el tiempo, aunque está lloviendo, pero da la impresión como que no es una lluvia hoy, ¿no? No, no, se ve que son aguas pasajeras y no son esas grandes lluvias, esperemos y además todos confiamos en que se quede el domingo el tiempo para... Bueno, a Pepe y a mí y a todo el mundo, pues a Felipe también, cuando nos vamos a un huachinche, cuando nos encanta hacer estas cosas en nuestro pueblo, ¿verdad, Pepe? Sí, por supuesto, y nuestro compañero Felipe, que no está por motivos que... Seguro que le cogió miedo al agua, pero está muy contento. En breve estará con nosotros. En breve está con nosotros. Bueno, pues nosotros vamos a entrar aquí, miren, vamos a darle la vuelta a la cámara para que ustedes vean dónde estamos entrando por aquí. Aquí estamos entrando, ahí los tienen a los caballeros sentados y ahí el caballero de fondo. Muy buenas noches. Hola, chicos. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, saben ustedes que Carlos estuvo con nosotros el pasado día en la radio, hablándonos acerca del programa que nos traía, que comentamos y, de hecho, por supuesto, invitando a todo el mundo a que participara de la fiesta de San Antonio Abad. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos, que hemos terminado de enramar un poco, de montar la estructura del arco y preparando ya esto, a ver si lo echamos a caminar. Aunque el tiempo no nos está dejando mucho, pero esperemos que se calme. Yo estuve mirando y, por lo visto, las posibilidades de lluvia son más escasas para el fin de semana y también ahora mismo la lluvia no es que tampoco sea muy pertinente y no que es muy fuerte de invierno, pero bueno, siempre viene bien, aunque sea agüita, ¿no? Para regar algo, las propias papas y demás, ¿no? Sí, sí, para plantar un poco por el suelo. Bueno, estás rodeado tú por ahí con dos domingos, ¿no? Ah, bueno, pues sí, mira, quedé bien un domingo por el suelo. Que los domingos se están acabando ya. Pero los domingos quedan una semana. Aquí tenemos al amigo, al gran empresario realejero, ¿eh? Domingo Abreu. Yo le dije el otro día domingo a Carlos, le digo, la canción de domingo está clara, ¿eh? It's a kind of magic, ¿eh? De lo que es el Sea Queen, porque estamos hablando de una gran empresa que es más chica y con esas pantallas. ¿Cuántos años llevas ya con lo de las pantallas? Bueno, que llevamos pantallas en lo que es electrónica, estamos desde el 2010, más o menos, aunque la empresa está desde el 2004. ¿Te acuerdas todavía domingo cuando nos vimos en el bar de al lado de la radio y me dijiste, Isidro, tengo en mente esta idea. ¿Qué le parece la idea, no? ¿Cuánto ha corrido desde entonces? ¿Cuántos éxitos siendo una empresa que ha llevado su saber hacer en todas las islas con récord? Incluso porque cuando tú llevaste cosas o pantallas, esas pantallas ni siquiera estaban aquí. Además, las fabricaban ustedes mismos. Hemos sido los primeros en, por lo menos en este tema de pantallas de alta resolución. Sí. Hemos sido innovadores y en crear, incluso que hemos fabricado, las cruz de mayo que se fabricó para Tlalegos. Últimamente también se hicieron las cascadas para la obrotada. En fin. Bueno, mucho trabajo y que sigue, ¿no? Y que ahora se está recuperando nuevamente después del tema del COVID. Ahora estamos con el campeonato internacional de tenis en el Abama, en el sur. Hemos hecho también el máster en el tema de deporte y estamos bastante... Tienen bastante trabajo y están liados. Sí, estamos muy divertidos. Bueno, pues éxitos antes que nada. Además, empresarios que tienen en cuenta gente del pueblo y que eso siempre hay que destacar. Así que le das puestos de trabajo a la gente. Básicamente todos de aquí. Y que le das también... Antes estabas enseñándome un vídeo que, bueno, no vamos a decir nada, pero que va a ser algo muy bonito para este fin de semana. Sí. Es donde se ve la calidad de los trabajadores y de los creativos de nuestro pueblo. Son artistas, ¿eh? Sí, señor. Por eso siempre hay que siempre felicitar a una empresa que sea y que cuente con la gente del pueblo. Pues sí. Por lo menos lo intentamos. Claro que sí, hombre. Y hay noción que siga para adelante. Bueno, yo voy a hacer lo mismo que voy a hacer con Domingo con todos, ¿no? Domingo, en principio me gustaría un poquito las referencias con respecto a las fiestas de San Antonio, ¿no? Porque cuando uno habla de San Antonio, habla de la época, digamos, bueno, una primera época que era cuando nosotros ni siquiera éramos nacidos, ¿no? La década de los 40, cuando las vacas y demás se hacían aquí, los trueques y se hacía la bendición del ganado. Pero a partir de qué año, después del 92, ¿no? Cuando empezó a tomar forma lo de la romería y lo... Sí, ¿no? Básicamente... Después de la lotería, vamos, ¿no? Las primeras romerías fueron en los años 90. Sí, ¿no? O sea, a partir de los años 90. Esta romería, sí, se celebra el domingo, es la número 25. Quedaron tres por hacer. ¿Tres? Dos de la pandemia y una que fue cuando el problema del dinero y tal y cual que nos ha hecho. Sí. Pero esta es la número 25 que sale a la calle. Que sale a la calle. Serían 28 años consecutivos. Bueno. 25 más los tres que no se han hecho serían 28. Pues está muy bien, ¿no? Tienes historia. ¿Y qué historia? ¿Qué recuerdos? Dime tú algún recuerdo, alguna anécdota. De lo que recordamos nosotros, los que estamos aquí, porque de las primeras veces no habíamos nacido ninguno. Sí, por eso, claro. Yo lo sé por este pan domingue. Se mataban muchos cochinos, ¿verdad? Sí. De alguna manera, los cochinos, no sé cuántos, 8 o 10 cochinos incluso se llegaron a matar. Sí. Y era... La fiesta se trataba de que comiera todo el mundo. Era la intención. Aquí era hacer un banquete y que todo el que viniera era bienvenido. Eso es, por lo menos, los recuerdos que tengo yo de la fiesta de San Antonio. No una fiesta, digamos, brillante, en espectáculos y en cosas de estas, sino más bien una fiesta más de pueblo, más familiar, más de amistad, más de compañerismo, más de recibir. Lo que siempre hemos tenido, que lo tenemos todos los canarios, es que todo el que viene siempre es bien recibido. Es bien recibido, sí. Y eso, pues, creo que todos sentimos lo mismo en ese aspecto, ¿verdad? Sí. Se trata un poco de eso, de aquí yo prácticamente yo no he hecho nada con ellos porque mi trabajo me absorbe completo. Ellos son los, digamos, los creadores, los que han hecho todo el trabajo que lleva esto en un año. Que eso hay que aplaudirlo y hay que admirarlo porque son los que se le ocurran realmente. Y ahora es fácil en la época de fiesta estar añadido. Pero cuando se va la fiesta y comienza el año de trabajo, es cuando es duro. Sí, claro. Y cuando es triste, un domingo que tienes que salir a repartir números o hacer esto, hacer lo otro. Eso es lo duro de la fiesta porque es el trabajo que se hace cada día del año para que al final el resultado sea un resultado, pues, por lo menos agradable, ¿no? Sí. No hace falta que sea muy ostentoso, no hace falta que sea muy tal, pero sí que pasemos un rato bueno, tanto entre los amigos como los vecinos, ¿no? Bueno, Mingo, yo quiero la familiaridad, digamos, Mingo, lógicamente, como te parece todo el mundo, ¿no? Además, una familia que uno conoce muy bien, un gran músico que también, pues, tu hermano y la gente, ¿no? En general. Me quería a cada uno de ustedes también preguntarle porque hay una persona que, lógicamente, aunque no esté físicamente con nosotros, porque falleció el año pasado, en mayo, creo, pues, sí, sigue estando. Era un activo de la fiesta muy grande que es Fisco. Su nombre, todo el mundo lo conoce por Fisco. El nombre de muchas veces, el apodo, digamos, que trasciende por encima del propio nombre, ¿no? Esto es un estilo de todos los barrios, de los núcleos así pequeños, que casi todos se conocen por apodos, ¿no? Se marcan apodos y se conocen y este es el sistema seguido. Yo, si quieres, te comento algo. Yo prefería que lo comentaran los demás primero, pero yo te puedo comentar de Fisco que yo a Fisco lo conocí desde muy pequeño porque mi mujer le daba clase en la era. Esa es un poco la historia que yo conozco de él. Y si me lo permiten, les comento algo de eso, que pienso que él ha sido un niño que quizás estaba menos en su casa, que estaba más fuera de su casa que en su casa. Siempre estaba fuera con los amigos, pues ahí se le daba clase en la era y luego por las tardes nosotros, con todos los niños que estaban en clases particulares, por decirlo de alguna manera, clases de verano, pues organizamos, nos dio por organizar los festivales infantiles, empezamos a ensayarlos allí. Los famosos festivales infantiles de las fiestas de septiembre, ¿no? Bastante, sí, bastante conocido. Los playtas. Incluso a diferentes sitios, que lo hicimos con la intención de hacerlo aquí. Y Fisco era una persona que estaba siempre ahí. Él quería estar en todos los números que podía, él quería, colaboraba con todo. Y yo el recuerdo con el que quisiera quedarme de él es que era una persona, digamos, colaborativa, una persona que participaba en cualquier tipo de evento o lo que fuese, ¿no? En esa época eran los festivales, más tarde ya en el portal viviente, era uno de los, digamos, de los actores principales. No solo actuaba como actor, sino también ayudando en el portal en todo tipo, ir a buscar ramas, preparar los decorados, hacer todo esto. Siempre colaboraba en ese sentido, ¿verdad? Y luego ya en las fiestas también. Y aquí en San Antonio, pues tenemos que recordar de Fisco que mucha gente a veces se olvida de todas estas cosas. Pero, por ejemplo, todo esto que está aquí dentro, donde participaba todos los que están aquí y mucha más gente que no está, Fisco era uno de ellos, si había que amasar mezcla, si había que echar una de eso para arriba. Yo estas cosas son las que quiero destacar, porque a veces nos quedamos con el final, cuando ya la persona está enferma, cuando la persona tiene cualquier tipo de tal. Yo esos puntos, pues bueno, las personas cuando tienen enfermedades, pues tienen enfermedades. Pero yo creo que me gusta más recordar las partes positivas de esa persona, porque ya no está. Y por eso los chicos han decidido, la comisión de fiestas de aquí, de San Antonio, ha decidido hacer este homenaje porque, aunque estuviera amasando mezcla, él estaba cantando las canciones de Taburiente. Y era tanto, sí, siempre, siempre, Taburiente para él. Y en cuanto a música, y en cuanto a fútbol, el Atlético del Vago, ya no podía hablarle de una cosa. Casi todo era, por el marido del Barcelona, pero el Atlético del Vago, desde chico hasta su muerte, por decirlo de alguna manera. Y es lo más que puedo, que creo que ellos pueden corroborar todas estas cosas, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a seguir nosotros. Muchísimas gracias a Domingo Abreu. Vamos a seguir con Carlos y Domingo, que están ahí enfrente. Pepe, si quiere hacerle una pregunta, te pone por ahí. Pepe, le preguntas tú también, ¿eh? Para que salga a la cámara, ¿cuánto? No, no, Pepe. Acá no voy a salir con Carlos, para que libro. Oh, nada, a ver. Bueno, yo lo que quiero también son, Carlos y Domingo, recuerdos que tengan ustedes de lo que es en sí, pues, la fiesta también, ¿no? Y después, al final, obviamente, me hacen el comentario, si quieren, de fisco, ¿no? Así que, díganme, díganme ustedes. Bueno, los recuerdos de la fiesta, pues, son estos. Llevamos muchas vivencias juntos. Y, ¿qué te voy a recordar? Pues, días como hoy, que está lloviendo, nosotros ponemos un tordo para poner la fruta en el arco, en un tordo que cogía media plaza. Otro año pusimos tordos para hacer la noche del sábado. La noche del sábado, cuando hacíamos lo de los grupos folclóricos y todo eso, pusimos tordos en toda la plaza. Vino una ventolera, se los llevó, los llevó con el culo al aire, como se suele decir, porque estaban los platos con gofio y todo en las mesas y los tordos salieron volando. Y vivencias, pues, vivencias muchas. La verdad, todas bonitas, todas... El primer año, sobre todo, cuando, pues, se tocó la lotería, digamos, ¿no? Ese primer año tuvo que ser un año... Bueno, nosotros, cuando la lotería, no. Nosotros después hicimos la fiesta en San Antonio. Lo hicimos mucho más tarde, que fue... El San Antonio fue hacer este salón. Sí. Es decir, hay que recordar una cosa que la gente no sabe. Domingo antes lo dijo por encima, Carlos, pero ahora hay que confirmarlo. Que ustedes mismos hicieron esto. O sea, el material puede que lo haya puesto en el ayuntamiento. La obra estaba hecha, la obra estaba hecha, pero esto era piso de tierra de San Antonio. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de esa obra. Y entonces hicimos San Antonio... Este no, loco. No, anteriormente hicimos la comisión de la fiesta grande, hicimos el de allá, pero después... Este salón de aquí lo hicimos expresamente para San Antonio. Sí. Porque ya dijimos, bueno, pues, uno para la concesión y otro para San Antonio. Entonces, lo primero que hicimos al coger la comisión fue hacer esta obra que está aquí, con sus baños, que Domingo fue el diseñador de los baños, de tal, de cual, y puso muchas, las farolas, todo esto que está aquí. Nos ayudó, colaboró él con nosotros en todo eso. Sí. Y entonces empezamos por ahí, por primero que nada hacer la casa y después hacer la fiesta. Ajá. Y la verdad, hicimos una buena fiesta. Sí, ¿no? Y que además que tenían donde cobijarse y todo, claro. Ya teníamos algo decente, porque ahí había una rampa y era tierra, todo y... Bueno, y además siempre el recuerdo a los parranderos, hicieron un homenaje a Balbino, a Pancho, a Domingo Fumero, a un montón de gente que estaba ahí, claro. Ya se han hecho muchos, muchos, que se hacían las noches de los parranderos en la del sábado. Sí. Y luego, pues claro, la fiesta ha decaído porque el barrio, pues como ya te dije el otro día, el barrio va menos, va menos la gente, la gente, la colaboración. Bueno, hay dos fiestas en un pequeño barrio de pocos habitantes y entonces pues decidimos eso, para no, no hay de dónde sacar tanto dinero para las fiestas, pues recortar, recortar, hacer un día de fiesta que es la romería y el día del santo y un poco más, así. Y entonces hemos ido recortando todo eso para darle camino a la fiesta grande porque no hay, no hay en el barrio, no hay para dos fiestas. Bueno, hay que recordar, aprovecho que tú tienes el programa fresquito, que estuviste con nosotros, ¿verdad Pepe? Sí, sí. Para recordarnos los actos que hicimos. Sí, bueno, ya bien los actos que ya Carlos, lo que le quería preguntar a Carlos y demás compañeros que están aquí presentes, por ejemplo, es lo siguiente, que si estas comisiones de fiesta se compone solo de hombres o también tienen mujeres detrás que le echan una manita a ustedes en cuanto a pedir la perra, que no se solía decir, o algo. ¿O es un grupo de hombres para esta fiesta y después para la otra fiesta ya es mayor o cómo es la historia realmente? La verdad en la otra fiesta sí hay hombres y mujeres y esto, pero aquí normalmente estas fiestas las han hecho, años las han hecho mujeres solas. Solas, sí, recorto. Un grupo de mujeres que dicen, vamos a hacer San Antonio, pues hacen San Antonio, ¿no? Siempre ahí están los hombres que le ayudan a lo de los escenarios, a las plumas y todo esto, ¿no? Pero la hacen los hombres. Ahora nosotros estamos, las mujeres han hecho mujeres y hombres. Ahora nosotros nos toca de hombres, llevamos tiempo de hombres, pero no dejan de estar las mujeres de nosotros. Ahora porque está lloviendo y está mal el tiempo, no dejan de estar las mujeres aquí con nosotros todos los días y acompañándolas y echándonos una manita. Es que realmente vuelvo a reiterar lo que el otro día comentamos a través del emisor ahí en el radio, de que hay que inculcar, hay que inculcar, quiera o no quiera, aunque el niño venga y se nos ponga un poquillo rebelde, porque los niños desde un principio, yo cuando hablo de niños, pues desde cero vamos al caso, pero ya cuando son macayotitos, hablando de los gafellanos de 14 o 15 años, mira, no te rías que para el año que viene, mira, es que una manita aquí. Siempre vuelvo a reiterar esto, porque si no, nosotros los que estamos en el barrio ya, el grupito, ya no es que nos cansemos de estar en la fiesta ni hacer tal, pero es que a la larga somos los mismos, o son los mismos los que en el barrio siempre tienen que apechugar para hacer la fiesta. Y después, claro, al menos que ocurra, es que la crítica constructiva, pero con eso no quiero decir nada, sino que no hay que ponerse medallas, sino que se hace de corazón, vaya. Sí, pero las críticas siempre son buenas. Por supuesto, no te van a felicitar, pero si tú dices, oye, pues están hablando de ti mal por esto y por otro. Bueno, pero están hablando de mí y de la fiesta. Bueno, vamos a comentar qué tienen la fiesta, porque la gente, estamos todavía a jueves, así que la gente puede... Bueno, pues mañana jueves están invitados a ir a Chana Gía, que vamos a... Será hoy jueves, porque está saliendo el reportaje hoy jueves. Ah, pues el jueves, pues justo jueves, hoy jueves por la mañana, vamos a subir a Chana Gía, pues ir a Nino, que es el forestal del Ayuntamiento de Los Realejos, Benito, y hoy vamos a subir a Cortalpreso para colocar en el fondo del arco. Y el viernes, eso será el jueves, y ya haremos más cosas en la plaza, más detalles que nos faltan de enrames y cosas de esas. Después pasaríamos al viernes, que ya el viernes nos vamos a adelantar, siempre hemos puesto la fruta el viernes, pues el jueves, el sábado, perdón. La van a adelantar al viernes. El viernes, el viernes pondremos la fruta, porque el sábado van a hacer el escenario del festival del sábado justo delante de ahí, y no podemos estar todos, ¿no? Tenemos que seguir haciendo el escenario aquí, en la calle, para la verbena y todo eso. Entonces el sábado empezaremos por la tarde con el campeonato de envite, que lo organiza la comisión de fiestas de Nuestra Señora de la Concesión, para sacar... Claro, también, claro. Se ayuda en una fiesta, a otra se ayuda. La perra para ayudarle a eso, ¿no? Y después, pues por la noche, a las siete, ya hasta ahora más o menos, pues estaremos en el festival ese, en el festival que vamos a hacer, que es en la plaza, justo delante del arco, que el domingo va a poner una pantalla, va a poner unas diapositivas o fotos, los montajes que tiene ahí, y actuarán músicas del mundo, actuación musical Músicas del Mundo, interpretado por Luis Morera y Chago Merián, el cual es una actuación que, pues, como ya te he dicho, pues la sacamos ahí como un homenaje a Fisco. Sí. ¿No? Ese Fisco que siempre ha estado con nosotros, pues nos acordamos de él y dijimos, pues vamos a hacer algo. ¿Cómo es el nombre de Fisco? Francisco, ¿no? Fisco. Fisco Francisco, ¿no? Entonces, pues, eso, después del domingo, pues ya seguimos, ¿no? Seguimos con la celebración de la Santa Misa, a San Antonio Abad, presidida por el cura párroco don Marco García Luis, y cantada por el grupo folclórico Maviles. Ajá. A continuación, cuando termine todo, y si el tiempo nos deja, pues nos echamos a la calle con esa romería. Oye, claro que sí, como todos los años, yo creo que sí, que es la primera romería del año. Si no nos deja, nos echamos un sombrero y salimos también. Claro, aquí en el sur se celebran y, bueno, hay que decirlo. Y entonces, pues, pues, nada, hacemos la romería. Luego, a la llegada de la romería, lo que antiguamente se hacía era la chuleta de aquí, eso lo quitamos. Sí. Porque la gente no participaba en la romería, sino se ponía así unas colas aquí, se llevaba ahí alrededor de la cola para comer la chuleta. No, que venía gente hasta con caldero a buscarlo. Sí, sí. Igual que el puchero en la Florida. Entonces, pues, esa carne, ¿qué hacemos? Mira, el domingo van a venir ocho pibas, menudas de esas, carrozas, pibas, y la carroza grande, que es donde vamos nosotros, los de la comisión. Reparte. Y vamos a repartir toda esa carne que se asaba ahí, pues va repartida entre todos. La carne, el vino, el pan, el chorizo, todo, el gofio, todo se reparte en todas las carrozas que dejo. Entonces, pues, se comerá ahí, todo el mundo come en la calle, el que quiera, pues, va a ir a la romería a comer ahí. Y vamos pasando por las casas, para aquella gente del barrio, que hay mucha gente mayor que no pueda, pues siempre le damos ese plantito de carne. Sí, eso es un gesto muy bonito que los engañones se conversan. Ese plantito de carne, ese pan, ese trocito de gofio y todo eso, en el recorrido de la romería, ¿no? Bueno, yo no sé si la amiga Isabelita estará allá en casa o no, pero de aquí le mandamos un fuerte abrazo, se recupere. Pero si está, le tocan en la puerta para darle, ¿verdad? A la que esté. Se recupere. Un fuerte abrazo para ella. Un saludo desde aquí para ella también. Y luego, pues, llegaremos aquí, pues, no sé, a las seis, cinco y media, seis, eso, y entonces, pues, aquí en la calle, en la calle, ya no es en la plaza, sino en la calle para que todo el mundo, las carrozas se quedan por ahí, siguen asando carne si les quedó y si no. Van a hacer la verbenita aquí. Hacemos la verbena ahí y, pues, va a estar a interpretar eso, van a tocar el grupo Quimbala y Manuel Torta. O sea, un ratito cada uno para que no se cansen los muchachos. Claro, Manuel, los dos son muy amenos. Esos muy amenos son. Mi vecino. Se va a hacer bien. Y luego, pues, pasamos al Día del Santo, que es el martes. Sí. El martes, el lunes, pues, no descansamos, no tenemos nada. Y el martes, pues, ya esperamos allí a las 19 horas en la ermita, celebración de la Eucaristía en honor a San Antonio Aba, que es su día, su santo. Sí. Y después, pues, a su término, pues, sale el santo a la plaza, le echamos unos fuegos y unos fuegos artificiales, que lo echaron los hermanos Toste. Y luego bajaremos a estos salones, no justo a este, sino al de al lado, que es más grande. Y ahí haremos un brindis para todos los asistentes que tengan aquí. Bueno. Igual se cae otro poquito de carne en fiesta. A lo mejor, a lo mejor. Y un mojito, igual cae algo de eso. A lo mejor cae algo, ¿no? Un serreo en el secreto, ¿eh? Eso es una sorpresita, pero igual cae algo de eso, ¿no? Muy bien. Mira, mira cómo Domingo ahí lo celebra. ¡Viva San Antonio! ¡Viva San Antonio! ¡Viva! ¿Domingo? ¿Cuántos años Domingo ahí con...? Para ti caiga de domería, para ti caiga en mi tierra, el zorondongo, mundongo de falde, que salga la niña, que te lo baile. Si tú me quisieras, yo me casaría con cosquita. Bueno, yo recuerdo a Domingo con el perro... ¿Cómo se llamaba el perrito? Randy se llamaba. ¡Radi! ¡Randy! ¡Randy! ¡Ah, Randy que iban dos patas! Dos patas. Y tú ibas con el pito que llevaba flauta, el pito, ¿no? Sí, el pito. Yo ahora llevo el pito y el tambor. El tambor. El tamboril. Es uno de los pocos... Eso se llama tamburulero. Son gente que lleva el pito y el tambor con una mano y el tambor con otro. La última vez que lo toqué fue en la rodada de la Romita del año pasado. Sí. Si vienes la foto que me sacó Isidro Acosta, José, te llamas la foto aquella. Sí, ¿no? De la cinta. La tienes en casa. Sí, que tú lo tienes preparado ya para el domingo. Sí, el domingo. Y la armónica. Yo también que estuve una vez conmigo aquí en el programa. Voy a tocar la llamada. Yo voy a entrar en la iglesia, hago la llamada con el bucio y luego salgo tocando el tacarate. Sí. Cuando llegue a la puerta, tocaré otra vez el bucio, otra vez, para decirle a la gente aquí estamos nosotros ya. Sí. Porque llevamos tres años sin hacer nada. Claro. Entonces ya empezamos con el tacarate, hasta abajo y ya después ya partimos. Esa es mi decisión. Sí. Espero que me la aceptara nuestra fiesta. Sí, totalmente. Yo también soy parte de ella. Antes el bucio, el bucio hoy en día no, 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 mucha gente no lo sabe, pero antes era para llamar a los trabajadores a la hora de la comida y demás, ¿no? Entonces, claro, ahí estamos hablando de todo ello, ¿no? yo quiero que tú me digas me digas en cierta manera que qué opinión te merece esa es la cantiga para este día son dos lapas y con ese escuchar a también qué le diría a la gente domingo bueno yo es que esto lo ha tocado hace poco lo llevas dentro no sé si toco casi 20 yo lo que me ponía a la gente para que viniera a participar en la romería y entonces aquí me han recibido y me siento como mi casa cuál es el apodo de tu familia yo vivía por debajo mi familia de las cabezas y eran los cambimbas eso es las cabezas el esquilón donde vivía el pisaca para abajo y el pedrito bueno pues domingo muchas gracias te espero aquí como digo avisar a todo el mundo que venga a participar y ya te digo dentro de poco un día te vas por la radio hacemos alguna cosita y hace tiempo que no estás a por dios los veranos que venía con la armónica y mira mónica en la flauta el pito bueno pues no faltaba faltaba preguntarte por el recuerdo que tú quieras tener en la familia de mi mujer sí y así que una persona que él se intentaba todo y te ayudaba a lo que sea incluso en las fiestas de de esta que yo también ha hecho la san antonio la fiesta de la acusación la he hecho y es siempre estaba ahí en todo en todo siempre incluso el que echaba los cañones ah era el valiente porque mira ahí están los cañones aquí entre el frente y si me enfoca allí ahí está la califina mira ahí está y no se echaba ninguno fisco que pasa fisco no te hacen caso fisco hay que echar un volador bien bueno pues agradecer a domingo vamos por aquí vamos a sentarnos por aquí para verlos cercanos a los chicos aquí a los dos aquí tenemos a benito y el presidente en la sombra en la sombra a ver chicos toda la vida viviendo la fiesta de tigayla viviendo tanto la de septiembre como la de son caras que uno los ve trabajando entregándose a ellos bueno en esto llevamos por lo menos ocho seguidos ocho seguidos es decir que ya es una parte de su vida a ver benito por por alusiones cómo es eso que el presidente en la sombra a ver qué pasó todos los años le ponen a nombrar a un hombre chiquete pero aquí todos somos lo mismo si no no hay presidente no hay presidente no hay somos un grupo de amigos y hacemos esto porque nos gusta oye mire yo porque nos gusta y porque si no claro yo quiero aprovechar claro yo quiero aprovechar preguntarles sobre todo porque hay mucha gente que no hace fiesta se están yendo a las fiestas no hay una renovación no hay gente joven no se continúa entonces claro nos preocupa mucho eso entonces yo quiero preguntarle ¿qué le puedes decir a toda esa gente qué hace? yo mismo tengo un niño de que para decir la hice una vez la hice más nunca sí pero no sé por qué a lo mejor es la culpa de nosotros a lo mejor es la culpa de nosotros los mayores por no haberle sabido inculcar o hacer los partísimos a lo mejor quizás ustedes lo llevan dentro lo siento yo que encima vivo de la fiesta lo tengo más complicado yo solo he vivido no solo en este barrio en muchos barrios de todos los regalos de todos lados que yo digo que yo vivo de la fiesta y es complicado cuando ves que sale en la bandera y no hay gente la contra no la coja no la coja es complicado yo amo creo que son muchos años seguidos porque no hay quien haga esta fiesta y si no la hacemos nosotros se pierde y bueno aquí esta noche falta alguien porque no sí pero bueno pero hay algo que se les mueve por dentro que es como una necesidad que tienen verdad si no siempre que acabamos decimos la última ya no lo hacemos mal pero siempre que acabamos haciéndose mañana es necesidad de levantarme temprano para ir al corso de la empresa sí verdad mañana me toca ir al brezo a él y a tío Carlos si y vamos hasta allá arriba nos encontramos por aquí y echamos la mañana sí claro se llevan algo de enyeque miren lo que tienen por aquí lo que nos han puesto ahí tienen el quesito allá tienen todo ¿eh? es que ese es el éxito ese es el éxito es que este tipo de cosas lo que hace es que la gente se una ¿no? se una más y pueda aparte de que el barrio Canavefa menos ya sí se ha envejecido se ha envejecido hay un montón de casas ya vacías vacías que no hay y donde hay pues hay gente vieja la verdad ¿sabes que hay un paralelismo entre lo que es Tigaiga y Sabinosa? Sabinosa como saben en El Hierro es un pueblo que cuando la primera vez que yo fui recuerdo que Sabinosa era como además está pegada al risco es como se parece mucho sí se parece sobre todo de noche te da la impresión que estaba en Tigaiga por las callejuelas ¿no chiquititas? y le pasa lo mismo le pasa lo mismo cada vez me dice Herminio y demás dice Isidro cada vez la gente más se va de aquí hombre quieras o no quieras son casas que son también viejas que tal pero bueno pero vivir aquí también en cierta manera es es una sin gracia hombre vivir aquí todo el mundo grande vivir en Tigaiga al risco al risco al risco es una de las visiones y de las imágenes más bonitas que existen en en lo que es en sí en esta tierra ese risco de Tigaiga ¿no? sí que está al lado bueno quiero preguntarle que bueno algún recuerdo específico alguna anécdota de la fiesta ¿de qué año? jajajajaja que está bueno llevamos 8 años de fiesta mira si hay anécdotas de miles de cientos cuando le decíamos a Fico te cojas la silla que no quieres no quieres este año no hay dinero sí pues con los gaysas sí y traemos a Taboriento y traemos a Taboriento ustedes ustedes han escuchado lo que ha dicho y este año que no hay dinero porque lo que hay se hace y trajeron a Taboriento nosotros era traemos a Taboriento ¿eh? todos los años se repetían sí ¿no? su anhelo su anhelo era a su Taboriento su Taboriento y a Taboriento bueno pues eso es una de las cosas que hay que recordar ¿no? a Fisco y su talante ¿no? su personalidad ¿no? su forma de ser sí ¿no? creo que no hay que nadie en este barrio no en este solo ni Andralejo Bajo ni en ningún lado que no tenga nada que ver alguna anécdota con Fisco porque Fisco era alguien que se dejaba con todo el mundo sí con Fisco es grande con todo el mundo y que él de una noche a la mañana tú lo veías por la noche y al día siguiente lo veías como una lechuga trabajando como el que más digo es mi madre había que cumplir había que cumplir era un hombre muy cumplidor ¿no? sí entonces creen ustedes que ese homenaje que se le hace a Fisco está más que justificado ¿verdad? sí ¿no? por lo menos para nosotros si otra gente quiere hacer otro homenaje a otra persona sí que pongan la comisión que hagan la romería que se lo haga claro claro a quien sea pero a nosotros nos pareció sí que era bonito que su sueño sí que viniera no podemos traer a Duriente porque no tenemos perra sí pero gracias que un poquito de allí un poquito de allá el ayuntamiento que gracias al ayuntamiento gracias 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 a eso hemos podido traer por lo menos al actor principal sí en este caso es Luis Morera que es Luis Morera la voz principal del grupo de Duriente en la Duriente y que le cante aunque sea un temita dedicado a él para nosotros va a ser la gloria bendita además con Chao Melián dos de las voces más importantes del panorama musical canario no les digo nada por eso por lo tanto va a ser una noche de emoción una noche de encuentro de reconocimiento y esto con el corazón y esto con... esperemos que salga bien que venga gente porque ese es otro problema eso es lo que queremos todos en el barrio no tenemos sí poquita gente que venga alguien más de... de fuera de fuera sobre todo esa noche claro y también la romería que la gente diga hombre venga la romería la gente sabe que la romería diga que bueno pero esa noche el festival tenemos nuestro público como... sí, claro ya tiene la gente tiene una romería la primera del año no la falla pero al festival también al festival y le hemos dicho a todos sus amigos a todas las amistades oye que viene que vamos a hacer esto y bueno porque va a ser algo bonito sí sencillo no va a ser ninguna locura pero cosas que lo vamos a hacer con el corazón eso es la fiesta chicos bueno pues nos quedan dos personas por ahí que si quieran venir que se sienten por aquí para hacer... ¿qué quiere usted decir? venga usted por aquí carmelo siéntese aquí carmelo es el cocinero carmelo el cocinero a ver carmelo el cocinero el cocinero pero el canario que nos va a envenenar a todos aquí ¿por qué? porque lo voy a envenenar porque le voy a echar dos kilos de sal a la comida los voy a poner todos gordos como yo pero carmelo que usted dice que es canario no bueno yo soy canario mi madre es canaria si pero yo nací aquí en la salilla los pinitos vale usted sabe que un gran porcentaje de las de los primeros habitantes después de la llegada de los europeos que se asentaron aquí fueron de gran canaria maestros canteros los que trabajaron en la parroquia Fernando el canario claro Fernando el canario Fernando el canario Antonio el canario que era marchante después también estaba doña Maruca que acaba de fallecer también la canaria el horno ¿no? los canarios son canarios invadimos Tenerife y los echamos aquí ustedes claro bueno pues yo yo siempre digo dos islas pero un solo corazón somos canarios donde quiera que esté uno de un lado a otro y lo importante es sobre todo ver esas mañas bueno ¿qué recuerdo tiene de la fiesta? yo de la fiesta a mí me gusta siempre la fiesta y después los amigos que son amigos de toda la vida de la época mía al menos todos en los 60 y pico 70 y eso y ahora más contento que nunca por hacer el homenaje a un gran amigo que era Fisco y aquí le voy a mandar si le puedo pedir un favor a Fisco venga a ver Fisco Fisco amigo mío tú que andas por esos cielos dale un abrazo a mi madre que hace mucho no la veo un abrazo un abrazo ah sí señor y a un hombre siempre muy muy digamos sí en su trabajito de la mazoniña y si si no estaba él no había fiesta no había fiesta por eso se la dedicamos si no si no que era la fiesta pues imagino que invitar a todo el mundo a que participe pero todo el mundo que quiera venir que venga que tenemos creo que hay unos 800 kilos de carne sí y 5 o 6 cochinos sí y mil litros de vino mini picolito pero que no traigan calderos ni nada que comérselo aquí usted puede comer la cantidad que quiera pero se lo come aquí y que pasen por el bar de la fiesta que es para la fiesta ah claro 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 que no traiga la mochila de la casa la gente sino que se gasten los dineritos aquí sí a ver si hacemos una buena fiesta el próximo año otra vez claro que sí bueno el caballero me decía que no quería hablar pero sí ya lo tengo en pantalla ya lo tengo en pantalla yo soy uno de los colegas de Fisco venga pues espere ese momentito con permiso vamos a ponernos por aquí te lo ha ponido una clave colega sí desde siempre desde chiquito estamos juntos los dos yo que sé hacíamos cosas vendimia eras amigo de infancia de él y como como era Fisco Fisco era una persona geridilla era una persona buena yo que sé entrañable y que te decía como es tu nombre perdona yo me llamo Cayo oye Cayo como que te decía que te decía Fisco cuando llegaba a la fiesta que te decía uno de los más que vivía la fiesta de los barrios del barrio era Fisco si no si eso la vivía faltaba un mes o dos meses y ya estaba pensando en la fiesta si no si en las dos o en esta zona en las dos en las dos él siempre colaboraba con todo si era una persona él siempre estaba arrimado al hombro en todo en lo que podía si si no en todo te podías echar una mano ir al terreno o lo que sea y sabía de todo yo me acuerdo que salía de el mampostero y la vendimia y hacíamos el vino y hacías el vino y todo claro no cogimos borrachera los dos ni nada haciendo ese vino y donde donde tenían la viña yo tenía la viña pero donde aquí en la zona la parte alta entonces que hacían clarete o blanco bueno si clarete medio blanco hacíamos los dos agarramos que el chiquito vaciló a los dos lo echas de menos hombre parece mentira el apodo el apodo a mi me llamo el indio el indio pues mira sabes una cosa te parece te parece a uno de los grandes cantantes que ha dado la música hispana que es Rosendo te parece a Rosendo te lo han dicho te parece a Rosendo y otro que me han dicho que me parezco a este a gitano ese que el de Lola Flores ah Antonio Flores que dice Pepe a ver que dice este señor con mi máximo respeto está diciendo una frase muy bonita de todas formas yo le voy a buscar un parecido en la sortija de palo blanco de cualquier barrio el indio con mi máximo respeto con su caballo blanco con su caballo blanco y la verdad que tiene un parecido vamos extraordinario y aquí ahora este señor hace 40 años que yo no lo veía si me vino a saludar y me conoció trabajamos en la misma empresa con el mismo dueño y hace 40 años que lo vine a encontrar ¿dónde estabas? en el trote en el oasis primero yo pasé por el oasis que en el trote ajá y ahora él fue el que me vino a preguntar la verdad que me sirvió de bastante alegría me ayudó bastante y ahora en ver a Carmelo 40 años después es como un emigrante que va a Cuba Venezuela cualquier sitio de esto bueno pues nosotros vamos a terminar ya una cosita más que quiera decirnos Cayo ya está bien ya está bien que saca todo bien que saca todo bien tranquilo no pasa nada mira algún mensaje para Fisco yo que sé ese día va a estar aquí con nosotros yo creo que él se alegra de esto ilumíname yo creo que él se alegra de lo que estamos haciendo y yo que sé él lo recuerda a ti seguro bueno pues mire yo voy a darle vuelta yo no sé dónde está porque donde quiera que esté nos tenemos todos aquí esto es parte de la herencia que tenemos nuestro pueblo ¡Viva San Antonio! ¡Viva! ¡Viva Tiraiga! ¡Viva! bueno pues con eso nos quedamos será hasta más bien en esta pues casa visitando asociaciones de vecinos comisiones de fiestas que para eso son nuestros barrios hay que recuperar el asociacionismo y las fiestas que estén presentes gracias a nosotros ahí está Domingo acompañando digan adiós adiós ¡Viva! ¡Viva Tiraiga!